Yo creo que las raíces por lo que respecta a nuestra implicación en Clarín están en torno a 1994-95. Fue cuando se estrenó la adaptación de la novela La Regenta, hecha por Méndez Leite para cine y para la pequeña pantalla después. Recuerdo el estreno que se hizo en el Teatro Campo Moro en Oviedo con Aitana Sánchez Gijón y los demás actores. En aquel año, principios del 95, nosotros publicamos una edición de La Regenta realizada por el catedrático de mérito José María Martínez Cachero que, curiosamente, y hablamos de 1995, era la primera vez que en Oviedo, es decir, en Betusta, se publicaba una edición de La Regenta. Con aquel motivo, Martínez Cachero y otros muchos profesores de la Facultad de Filología nos comentaron la importancia que tendría acometer el proyecto que ellos ya sabían que había fallado en algunas ocasiones de dar a luz la obra completa de Clarín. Fue cuando contacté la primera vez con los hispanistas fundamentales en este proyecto, Jean-François Bottrell y Iván Lisorges, y poco a poco se fue formando un consejo editorial que también recibió un gran impulso cuando la Universidad de Oviedo organizó un congreso en 2001, coincidiendo con el centenario de la muerte de Leopoldo Alas, un congreso que se denominó Leopoldo Alas, un clásico contemporáneo. Si estábamos cumpliendo 100 años de la muerte de Clarín con toda una serie de homenajes y de celebraciones académicas en torno a la figura de Leopoldo Alas, era el momento de hacerlo ahora o nunca. Y ya dimos el paso definitivo, nos lanzamos a la aventura y de ahí surgió ya la materialización real, este tomo que tenemos hoy y otros que vendrán después de lo que será una colección de 12 volúmenes con la obra clariniana.